Hablaremos esta noche de la literatura y la felicidad. La finalidad permanente de la literatura es la presentación de destinos. ¿De qué otra cosa se nutre la literatura sino de la exposición ante el lector de unos destinos? El destino de Ulises, el destino de Martín Fierro, en fin. Ahora bien, estos destinos difieren. Algunos son infelices, otros son paradójicos, otros son dichosos. La presentación de una dicha, de una felicidad, de un destino que se realiza en felicidad, es tal vez el goce más raro que puede ofrecernos el arte. Raro en las dos significaciones de la palabra. En la de inusual, porque se presenta pocas veces, y en la de valios. Yo creo que queremos ser felices, y el aludir a felicidades ajenas o entreverlas, ya es una deferencia que los autores tienen hacia nuestra esperanza. Y a sabiendas o no, nunca dejamos de agradecer esa cortesía, esa cortesía del escritor de presentarnos un destino dichoso. Muchos escritores han intentado esta cortesía, pero pocos lo han conseguido. El propósito de esta pequeña charla es llamar la atención sobre lo difícil que es presentar un destino dichoso en un libro. Y hemos seguido una bella nota de Borges en el libro de ensayos que se llama, creo, El tamaño de mi esperanza, y que no formaba parte de sus obras completas hasta que muerto el autor y desoído sus consejos, se publicaron. Bien, parece un poco desalentador el afirmar que la felicidad, entonces, no es menos guidiza en los libros que en el vivir. Es difícil hallar la felicidad en lo que llamamos la vida real, y también es difícil encontrarla en el arte. En realidad, como hemos dicho muchas veces aquí en este programa, no hay un gran arte satisfecho, porque el poeta parece que siempre ha perdido algo. La juventud, el amor, la esperanza, un sueño. Así, por cantar lo que no se tiene, es posible que una raza de inmortales no pudiera ejercer la literatura, porque si uno escribe acerca de lo que no tiene, acerca de las vidas que no va a vivir, resulta ser que un inmortal, más tarde o más temprano, va a ser capaz de vivir todos los destinos. ¿Para qué inventarlos? ¿Para qué escribirlos? Si uno mismo va a ser, más tarde o más temprano, Martín Fierro. Algún día será uno el marido de una mujer paciente de Itaca, y algún día un gaucho pendenciero. Esta nota de Borges nos remite también al repertorio de las cien mejores poesías líricas de la lengua castellana, de Marcelino Menéndez y Pelayo. Trabajando con esa colección, se pueden buscar los poemas que presentan destinos dichosos. Lo primero que uno ve es que son poquísimos, y lo segundo, y más desalentador todavía, es que el esfuerzo por presentar los destinos dichosos no es coronado por el éxito. Bueno, todos ustedes conocen, especialmente los que juegan al truco, la oda a la vida retirada de Fray Luis de León, que suele ser utilizada para cantar el envido. ¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido! ¡Envío! El manifiesto propósito de esta poesía es la descripción de un estado de felicidad, y no lo logra, se distrae en lo descriptivo, y más bien ese estado de felicidad parece consistir en la ausencia de calamidades, o en las catástrofes que a otros les ocurren. Por ejemplo, no es mío ver el lloro de los que desconfían. Bueno, está pintando un estado indeseable, a saber, el lloro de los que desconfían, y dice, esto no lo tengo yo. Y eso, bueno, no es describir la felicidad, sino meramente enunciar la ausencia de una desdicha. Otro, un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Envido. Falta envido. Pone olvido de las cuestiones políticas y de las intrigas para las ciegas. No las tiene el tipo. Pero, ¿dónde está la felicidad positiva? No lo sé. Después está otra tendencia poética, que es la de describir siempre la dicha como pretérita. Casi toda descripción de dicha es pretérita y nunca actual. ¿Dónde están? ¿Qué se fichieron? Ahora que se perdieron los infantes de Aragón. ¿Qué habrá sido esa barra bravucona de los Ponce? Dice un tango más humildemente. Es decir, qué felices que éramos y ya no. En realidad, eso de ubicar la felicidad en las lejanías del espacio y del tiempo, bueno, es un achaque universal. Ahí sí, en la antología de Menéndez y Pelayo, las 100 mejores poesías de la lengua castellana, ahí sí digo un romance sobre el que llama la atención Borges, el romance del conde Arnaldos. Ahí todo consiste en la felicidad de haber visto un barco con un marinero cantor, un mástil y un pájaro. Uno no es que crea en la aventura del conde Arnaldos cuando vio ese barco y ese marinero. Pero lo que sí creemos es en la felicidad del coplero que la festeja, en la felicidad del poeta cuando canta eso, no tanto en la felicidad del pobre Arnaldos que después de todo vio un barco. Borges recomendaba la descripción de un estado de infelicidad, infelicidad, señalando una felicidad muy pequeña como la mayor. Ahora bien, ¿cómo solicitar de los literatos versiones minuciosas de la felicidad cuando las religiones cuyo que hacer es edificar cielos no lo logran tampoco o lo planean con tan escasa fortuna, ¿no? algunos teólogos dicen, él leo, el felicísimo estado de los justos que verán a Dios cara a cara y ajenos a toda molestia vivirán en duradera alegría. Bueno, la descripción de un estado de felicidad como la de estar ajenos a toda molestia no es muy tentadora que digamos. a mí me sucedía cuando era chico que esas personas que querían que no se las molestara para dormir la siesta estaban desperdiciando algo, condenando a silencio a todos sus familiares y vecinos para una cosa tan poco placentera como dormir la siesta, una especie de ensayo de la muerte, ¿no? Otro teólogo dice, los bienaventurados verán a sus allegados en el infierno pero sin sentimiento alguno de lástima. Y ahí uno de los grandes problemas a la hora de edificar paraísos, ¿no? Bueno, sigamos adelante con otros paraísos que no parecen tampoco tentadores. Aquí hemos hablado muchas veces del Valhalla, de los Vikings donde se la pasan combatiendo desde la mañana a la noche. Bueno, eso era bueno para los Vikings pero yo no quisiera ir a ese paraíso. Tampoco quisiera ir a cualquiera de los cielos que tenían los aztecas donde no había goce alguno. A punto tal que Moctezuma ante la presencia de los españoles concibe la idea de esconderse en el mundo subterráneo y manda a unos emisarios a que vayan a que vayan a ver qué cosas había en el otro mundo. Vuelven los emisarios y le dicen usted temblaría de miedo si estuviese allí. claro, el oyente suspicaz pensará que en realidad los enviados de Moctezuma no fueron sino que se quedaron holgazaneando por ahí. Le decimos eso y ya. Más tentador es el cielo de los musulmanes del que Borges dice que parece imaginado por compadritos porque ahí cada seguidor del profeta era señor de 72 mil no, 72 Uriés y 80 mil servidores. No es políticamente muy correcto ese paraíso. No sé si me gusta el paraíso de los doctores que dicen que no hay cosa alguna en el cielo de las de este mundo sino tan solo sus nombres. Está bien eso pero debe ser un lugar muy insatisfactorio. Tampoco es satisfactorio el nirvana ese apagamiento esa extinción esa ausencia del yo. Aquí hemos dicho muchas veces volviendo al tema que existe una dificultad para presentar adecuadamente a un lector destinos felices. Vamos, describir la felicidad. Recordemos aquel razonamiento según el cual la tristeza es más fuerte ¿no? El hermano muere y el tipo saca el mismo día el prode. Bueno, la sensación triste es mayor. El recuerdo de la dicha decía Byron es triste y el recuerdo de la desgracia sigue siendo desgracia. Y esa es la melancólica conclusión de esto que comienza siendo una observación de orden literario. Ay, qué difícil es describir la dicha y termina siendo un vulgar descubrimiento metafísico. La tristeza es más fuerte que la alegría siempre. que la alegría es más fuerte que la alegría y termina siendo ocurrida. Gracias.